Hemos hablado de Bancor, pero ahora nos vamos a quedar con el Banco Nación. Hoy se supo que Santander también se agrega a esto, ¿no? Leíamos en los títulos. Así que estaba parado y ni se pensaba en uno hacer números y querer sacar un crédito, ¿no? En estos tiempos tan duros, ahora hay facilidades. Entonces, lo contamos esta semana, bajado acá a Brinkman con la inmobiliaria Bolaño y ese mismo día estuvo por la tarde este lanzamiento. Ahí estamos viendo entonces a las autoridades del Banco de la Nación Argentina esta nueva línea de créditos hipotecarios que se llama Más Hogares con Banco Nación Argentina. Así que con sus autoridades nos vamos a quedar al menos con una parte de lo que fue el lanzamiento, ¿sí? Bueno, nos interiorizamos. Esto que le está interesando, valga la redundancia, a toda la gente en esta semana, todos averiguando por estos tipos de créditos. Bancor, como decíamos, nos enteramos en un comienzo. La semana pasada hubo un banco que arrancó con todo esto. Y que después se acopló Bancor, que lo daba a conocer el mismísimo gobernador Yar Lloras. Ahora, ayer el Banco Nación, como estamos viendo, y hoy el Banco Santander. O sea que de a poco se están abriendo y, bueno, están lanzando este tipo de créditos. Bueno, nos quedamos entonces con el lanzamiento, ¿sí? Escuchamos. Y la ampliación de la vivienda única y de ocupación permanente en todo el país. Hemos previsto que el programa Más Hogares con BNA nos permitirá financiar unas 40.000 viviendas en un plazo de 4 años. El monto total del programa asciende al equivalente de 4.000 millones de dólares. Se trata de un programa de alcance federal que llegará a todo el país. Privilegiaremos las jurisdicciones que tengan un tratamiento impositivo y de gravámenes que no encarezcan los créditos y los instrumentos necesarios para las hipotecas. Impulsaremos en los registros de la propiedad de las principales jurisdicciones la inscripción digital de las hipotecas. Para ello vamos a cooperar con todos los gobernadores de modo tal de apalancar el crédito hipotecario en Argentina. No solamente de nuestro banco, no solamente de los créditos de nuestro banco, sino también del resto de las entidades financieras. El monto máximo a financiar será el 75% del valor de la vivienda. Con un monto máximo por crédito equivalente a 105.000 uvas, aproximadamente 90.000 dólares en la evaluación del dólar MEP. El valor de la vivienda del proyecto no deberá superar el equivalente a 140.000 uvas, aproximadamente 120.000 dólares a la cotización del dólar MEP. El capital de los préstamos se ajustará por la variación de uva y se agregará una tasa de interés del 4,5 tasa nominal anual. La relación cuota-ingreso no podrá superar el 25%. El plazo de los préstamos será 5, 10, 15, 25 hasta 30 años. El equipo de BNA ha trabajado intensamente para poder agregar a nuestra oferta un beneficio único en el mercado a favor de nuestros clientes, las familias que van a ser los beneficiarios de los créditos hipotecarios y que perciban sus saberes a través de Banco Nación. Cuando soliciten los préstamos para la vivienda única y de ocupación permanente, podrán contratar una opción que eventualmente les permitirá topear la cuota. El tope resultará de aplicar al préstamo un ajuste a través del coeficiente de variación salarial y sólo si ese ajuste es menor que la cuota ajustada por uva, se producirá el tope. Los montos, las diferencias, se trasladarán al final del préstamo actualizadas por uva. Una vez finalizado el cronograma, se reprogramará el saldo que resulte, que será pagado con un préstamo personal o una extensión de la hipoteca, lo que sea más práctico. Esta opción tendrá un costo adicional, una prima del 1,5% mensual. Hemos dispuesto que solamente a partir, recién a partir de los 180 días de desembolsado el crédito, quienes hagan uso de la opción podrán ejercitarla. Esto es porque vamos a fomentar a través de los blogs los debates para que cada uno de los beneficiarios de las hipotecas decidan cuál es la alternativa más conveniente. Obviamente nosotros estamos apostando a una reducción permanente y sistemática de la tasa de la tasa de inflación. Y obviamente la expectativa que tenemos es que el valor de la opción sea cada día menor. Los destinatarios de nuestro programa son los clientes de BNA en relación de dependencia, jubilados o pensionados que perciban sus haberes a través del banco. Le da límite, es 85 años al momento de que termine el cronograma de cuotas de los préstamos y se podrán sumar ingresos de los integrantes del grupo familiar conviviente o codeudores no convivientes. A partir del 20 de mayo, los clientes de BNA y el público en general podrá empezar, podrá empezar, tendrá disponible en nuestro sitio web la posibilidad de ingresar las solicitudes. Uno de los mayores desaciertos de la economía política vigente hasta finales del año pasado fue la desaparición del crédito y sobre todo la desaparición del crédito hipotecario. Hoy, con este programa que hemos denominado Más Hogares con BNA destinado a financiar 40.000 hipotecas en todo el país, estamos revirtiendo esa tendencia tan negativa. Esto es, los argentinos empezamos, empezamos a compartir los beneficios de vivir y crecer sin inflación. Ya lo habíamos hecho con el préstamo PYME, a partir del primer día de nuestra gestión, impulsamos el crédito PYME y en el mes de abril pasado, con desembolsos por más de 820.000 millones de pesos, hemos batido todos los récords de desembolsos en un mes. De esta manera, gran parte, ¿no? La información está en el sitio oficial que tiene BNA, que tiene el Gobierno Nacional también con este anuncio. Daniel Kilar es justamente el presidente y a quien estábamos escuchando en el inicio de la conferencia, Germán. Pero ya saben, hay que asesorarse, te acercas al banco. Se acercan al banco y le sacan las dudas a los chicos. O a las inmobiliarias. A las inmobiliarias.